¿Qué es el presupuesto público? ¿Qué es el presupuesto público? ¿Qué es el presupuesto público? Lo mismo sucede con el espionaje político. Hay un organismo en gobernación, una oficina de espionaje que se le conoce como CISEN. ¿Qué es el presupuesto público? Esa actitud es una estrategia perversa que corresponde a un régimen autoritario. El que nada debe, nada teme, cuando triunfe nuestro movimiento, pues va a desaparecer el CISEN. No va a haber espionaje político, se van a garantizar las libertades, no van a haber intervenciones telefónicas. No tengo la menor duda de que es la Secretaría de Gobernación, el CISEN, la que se encarga de andar espiando, de estar interviniendo teléfonos de dirigentes opositores y de periodistas. Eso debe determinarse. Y se va a lograr el cambio verdadero en el 2018. Este es un régimen caduco, autoritario, corrupto. Un régimen putrefacto. Ya hay que cambiarlo. Por eso es nuestro movimiento. Por eso es nuestra noche. Gracias. Gracias.